A través de esta carta, la representante a la Cámara por el archipiélago Elizabeth J. Pan solicitó a la mesa directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que se extiende una invitación al embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, para gestionar la creación de una mesa de diálogo conjunta entre representante de la costa de Mosquitia de Nicaragua y representante de la región del Caribe Insular por parte de Colombia, con el propósito de restablecer los lazos de hermandad entre ambas naciones, las cuales durante los últimos años han mantenido relaciones diplomáticas. Por otro lado, el documento señala que el lugar definido para este encuentro sería la isla de Providencia. Esta casa periodística estará atenta a la respuesta de esta solicitud que brinda la Comisión Segunda de la Cámara y las gestiones del Gobierno Nacional de restablecer sus relaciones con el país centroamericano.